Buenas noches a todos. Abrimos un nuevo programa de La Huella del Crimen y he de aquí que la primera noticia, el primer asunto que concita nuestra atención tiene que ver nuevamente con un adolescente, un adolescente que en las puertas de su instituto apuñala a otro alumno, 15 y 13 años respectivamente. El menor herido de 13 años recibió múltiples puñaladas en el altercado que ocurrió además en presencia de otros estudiantes a los cuales vamos a escuchar esta tarde y curioso, idéntico suceso en Madrid solo que un día después, un menor de 15 años apuñala también en su instituto a otro compañero. En este caso dice que lo apuñala porque está acosándole. Esto ha sucedido en Alcalá de Henares, una noticia en Alberic, Valencia y otra en Alcalá de Henares, Madrid. Tremendo investigan la muerte en su domicilio de un canónigo de la Catedral de Valencia que apareció muerto en su vivienda. Curioso caso, un detalle les voy a dar absolutamente perturbador que se suma al caso ya que fíjense, testigos presenciales informaron que un conocido del fallecido del canónigo de la Catedral de Valencia se acercó al lugar para comunicar a los agentes que alguien estaba utilizando el teléfono móvil de la víctima para hacerse pasar por él. Y un conductor ebrio y drogado, atropelló, mató, asesinó, pongan el adjetivo que quieran, a una madre que viajaba con sus dos hijas. Una de las hijas también falleció y la otra salvó su vida, pero con lesiones muy graves a este individuo que conducía drogado y borracho, le han caído cuatro años. Esto es España. El acusado conducía de madera absolutamente temeraria a más de 130 kilómetros por hora habiendo ingerido alcohol y otras drogas tóxicas, digo otras drogas porque el alcohol es tan droga como cualquier otra. Tras el impacto, la conductora y su hija de 12 años fallecieron, mientras que la otra, como les comentaba, con tan solo nueve años consiguió sobrevivir, eso sí, con lesiones. Imagínense por un solo momento, se compran una casa, ¿de acuerdo? Y están ahí con todo el entusiasmo. Imaginen que la compra de esta casa tiene amueblada, como mínimo, la cocina. Imagínense ustedes que van a abrir el congelador de su nueva flamante casa. Y ahora imagínense que lo que se encuentran en ese refrigerador, en ese frigorífico, en ese congelador, es una cabeza y dos manos. Y eran humanas. Según la casa que estaba recién vendida, esto ha sucedido en Colorado, en Estados Unidos, y ha sucedido en una casa, pero recientemente habían cambiado de propietario. La oficina del forense realizó una autopsia para confirmar la naturaleza de estos restos, de estas dos manos y de esta cabeza completa, confirmando que correspondían efectivamente a una cabeza humana y a dos manos humanas. Pues bien, hasta el momento, la identidad, la causa de la muerte y el sexo de la víctima, de momento, permanecen como datos absolutamente desconocidos. Cuando encañonaron, quería decir a mi hijo, disparé. Este es el titular, el titular extraído de las declaraciones en un juicio, en el juicio por el crimen de El Jau. Según el relato, tras recibir una llamada, alertando a esta persona imputada de que su hijo estaba en peligro, se dirigió al lugar, pero sin llamar a la policía. Es decir, el tiro hacia adelante, supongo que intentando tomarse la justicia por su mano, el acusado argumenta que actuó en legítima defensa para proteger la vida de su hijo. Su abogado ha destacado que la situación era realmente extrema y que el acusado, en realidad, temía por la vida de su hijo. Y tremenda noticia ha sucedido en Francia. Se trata de una criatura. Se trata de un niño de tan solo nueve años. Esta pequeña personita ha vivido durante dos años solo, en un domicilio. No tenía luz eléctrica, no tenía agua caliente, tenía que robar para poder comer. ¿Por qué lo hizo? Ahora se lo cuento inmediatamente. Es una historia desgarradora proveniente de Narsac, esta población de Francia. El muchacho logró sobrevivir por sí mismo durante estos dos años en un modestísimo apartamento, imagínense, desprovisto de todo, de luz, de calefacción, de agua caliente. ¿Por qué? Les prometía yo contarles. Bueno, porque su madre lo abandonó para vivir con su nueva pareja en otra localidad y deja a la criatura sola, con nueve años. Ni el padre, ni los familiares mostraron el más mínimo interés de asumir la responsabilidad del niño y la comunidad. Lo peor de todo esto es que era consciente de la situación, pero sin embargo no tomó medidas. ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo? ¿Se imaginen que en su comunidad durante dos años, que no hablo yo de dos días, ni de dos semanas, ni de dos meses, ver a una criatura solita con nueve años y no se les ocurre mover un dedo? ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Era, bueno, condenado a dos años de cárcel. Un individuo que le dio un beso en la boca a una menor un día de año nuevo. Ahora le doy todos los datos porque también hay dinero de por medio. El acusado, quien admitió los hechos, consiguió una indemnización de 3.000 euros para los padres de la víctima. Inicialmente la Fiscalía solicitó tres años de cárcel, pero redujo la condena a dos años en virtud de un acuerdo que luego naturalmente les vamos a dar todo lujo de detalles. Y buscan a un cómplice que ayudó al asesino de los hermanos de Morata de Tajuña. Ojo, ayer despedíamos el programa comentándoles que la policía ya andaba buscando a otra persona porque no se tragaba aquello de que el paquistaní, que por cierto tampoco resulta realidad y verdad que fuera el dueño de un locutorio y que con ese dinero pagara la cantidad de dinero, o prestaba, perdón, la cantidad de dinero para que las hermanas asumieran la estafa del amor. Vaya tela, ¿verdad? Primero, trabajaba en un locutorio, al parecer no era dueño de ningún locutorio. Y segundo, ayer nos despedíamos con esta noticia. Hoy, uno de nuestros invitados que esta misma mañana ha estado en el lugar de los hechos, ya nos avanzaba. Asuntos muy, muy suculentos. Está sentado en esta mesa. Esto es La Huella del Crimen. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Arrancamos presentándoles a los colaboradores con los que hoy vamos a analizar cada una de estas situaciones, vamos a pormenorizar y vamos a llevarles a todos ustedes hasta el final de este programa realmente potente en el día de hoy. Y créanme, a mi izquierda, a mi siniestra, Fernando Fanego. Él es abogado especialista en responsabilidad civil y, como siempre les digo, también compañero en medios con su propio programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con una tarde más. Buenas noches, día primaveral, día maravilloso. 22 grados, dice que tenía el coche de Fernando Fanego cuando ha salido del despacho. Que digo yo que no te lo tenías aparcado. Bueno, pues al sol, afortunadamente al sol. Qué calentito, día hermoso. Y ojo que dicen que viene un antifijerón a mi derecha. Repite hoy Raúl, Rubén, Rubén Hurtado. No hay manera, o sea, yo seguiré llamándote Raúl hasta el final de los tiempos. Raúl Hurtado, él es periodista. Bueno, para ti te lo permito todo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas. Muchas gracias, caballero. Y está con nosotros también Alberto Martín. Él es abogado especializado en responsabilidad penal y familia. Y es la persona a la cual me estaba refiriendo anteriormente para hablar del último caso. Que fue el último también casi de ayer por estar en las primeras páginas de todos los periódicos. Ese triple asesinato de Morata de Tajuña. Tú has estado esta mañana y tienes cositas que avanzar, ¿no es verdad? Así es, esta mañana hemos estado en Arganda. Así que muy buenas noches a todos, a ti María José y a los compañeros. Pues bienvenidos a todos. Vamos a arrancar inmediatamente con este asunto realmente preocupante de los muchachos que en estos tiempos serían apuñaladas en los institutos. Sin embargo, este programa se ha ocupado en muchas ocasiones, en varias ocasiones, del caso Marta del Castillo. Hoy la verdad es que poco podemos aportar a este caso, puesto que una de estas noticias la analizábamos, creo recordar, la semana pasada. Pero es que hoy se cumple el decimoquinto aniversario de la muerte de Marta del Castillo, de la desaparición de una muchacha y se cumplen 15 años de la tortura de una familia. Y hoy queremos abrir el programa, señores, precisamente con esta manifestación en Sevilla, en este decimoquinto aniversario. El dolor de una familia que pide se reabra el juicio. Un día muy doloroso para nosotros, sobre todo para mí, porque era mi primera nieta, una chica, no porque lo diga el abuelo, sino porque lo dicen nuestros propios vecinos, ayudaba a todo el mundo, aquellas personas mayores que no podían con sus canastos y sus cosas, los ayudaba a llevarlos a casa. Ha sido una chica maravillosa y para nosotros ha sido una pérdida enorme. Y pedimos a la justicia, pedimos a la justicia que se siga investigando todo lo que queda por investigar, sobre todo la clonación de esos teléfonos que, como decía mi compañero, eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta. Ese sistema penal que me estás diciendo, no lo comprendemos nosotros, los de a pie, no lo comprendemos. Vamos a ver, si ha habido dos personas que han testificado ante los jueces que habían mentido y eso ha dado lugar a que el juez que llevaba el caso lo hayan equivocado, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Es incomprensible, porque ese juicio es vano, no ha servido para nada. Han engañado a los jueces, a los jueces, dicho por los mismos jueces. ¿Por qué no se puede repetir ese juicio? Aunque realmente es un gesto de apoyo desde este medio que en diferentes ocasiones se ha ocupado, de este caso sí que os pediría una ronda el abuelo de Marta del Castillo, hacía una pregunta al aire, oiga, ¿y por qué no se puede volver a realizar el juicio? Yo lo primero que tendría que decir es que a un juez le engañas poco, a un magistrado le engañas lo justo, le engañas lo justo, es evidentemente que nada está por ver y todavía, como bien decía el abuelo de Marta del Castillo, que es una vergüenza que todavía estemos después, 15 años atrás, todavía rememorando este hecho tan sumamente deleznable. Pero sí que es verdad que a un juez se le engaña poco, como he dicho antes María José, porque cuando se está instruyendo cualquier causa, es decir, se deben tomar todo tipo de medidas, digo, extremadamente sujetas a que se compruebe realmente todo lo que se realiza, es decir, para poder esclarecer. Bien, es verdad que mintieron, dijeron una versión, dijeron otra, cambiaron la versión, dijeron dónde podía estar el cuerpo, no, es decir, han estado jugando en un agua que es lo que... Era dramática, además, sí. Pero estaban cumpliendo la prisión, estaban cumpliendo la prisión porque directamente estaban cumpliendo la prisión, la preventiva. Pero repetir un juicio, sabes que es muy difícil y muy complicado. Ahí voy, ahí voy. Es porque habría que establecer una nulidad de origen que viciara el juicio de tal manera que se hubieran vulnerado derechos fundamentales hasta el punto de que hubiera que repetirlo. Yo, más de 30 años llevando asuntos penales, esto lo he visto en una o dos veces escasas. En este caso, en mi opinión, la familia, a pesar de todo lo que ha padecido, yo los he conocido personalmente en algunos medios y admiro toda, en fin, la resistencia, el sufrimiento y el aguante que han tenido. Pero hay una cosa muy importante en este asunto que yo creo que incluso casi ha creado un poco jurisprudencia. Yo creo que fue la primera vez o de las primeras veces que se produce una condena sin que aparezca el cuerpo. En ese sentido, siempre se ha dicho que si no hay cuerpo del delito, no hay delito. Sin embargo, en este caso, se estableció y se determinó que era tan evidente, que había otras pruebas, como por ejemplo en el tema de la confesión, que era tan... El caricero que apareció, el caricero que era el objeto con el que supuestamente... Sí, supuestamente, pero no ha habido cuerpo. Después de muchas búsquedas, como todos sabemos, en ese sentido, la familia ha conseguido algo que es muy difícil y que es que a pesar de ese dolor de no haber podido llevar a cabo el duelo por haber encontrado el cuerpo de su familiar y haberle dado, en fin, la sepultería que hubieran querido desde el punto de vista personal o familiar... Hay un tipo en la calle, en la cárcel. Sí, sí, y ha sido condenado por este hecho, ha sido condenado por asesinato. Luego ha habido otros que si falsos testimonios, sabes que esto ha habido mucho enredo, que si se han escrito libros... Sí, sí, hemos dado cuenta de hecho. Pero por lo menos, yo creo que, yo sé, ha habido otros casos, como sabéis, con el tema del refita, porque es menor, o por algunas circunstancias, que son casos que ya pasan a formar parte de la historia de la criminología española por las brutales injusticias que a nosotros nos ha parecido ver. Es decir, por la hazaña, por el descuartizamiento, por el... Pero en este caso, al menos, a pesar de que no haya habido cuerpo, ha habido una condena. De manera muy rápida, si quieres hacer alguna aportación, Rubén, que nos vamos ya con nuestro primer asunto. Sí, y yo todo el ánimo posible para la familia, sobre todo, pues, que sigan manifestando y que sigan dando pie a reabrir el juicio. Y batallando. Bueno, se lo comentaba al inicio del programa, no sé qué está sucediendo, señores. Las noticias se suceden una detrás de otra. Abrimos el programa con un apuñalamiento, concretamente en Valencia, un muchacho de 13 años, de 15 años, perdón, apuñala a otro de 13 en el propio instituto. Pero es que, oigan, es que resulta que al día siguiente la misma situación se da, pero en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, y el muchacho se cree, dice que es su acosador. Vamos a centrarnos en este primer asunto y vamos a recuperar algunos de los testimonios de los compañeros de clase, de instituto, de este muchacho. Antes de entrar al instituto, pues es verdad que yo estaba de camino al instituto y me he encontrado con los profesores todos juntos, gente dentro súper nerviosa, llorando, una niña de bachillerato, creo, llorando, y desalojándonos a todos los niños por otros pasillos, todo. ¿Y que habéis estado así un buen par de horas? Hemos estado así varias horas y por lo que van diciendo por ahí es que el niño que lo ha apuñalado se ha entregado a la policía cuando pasó el acto y lo detuvieron. Y que el niño estaba pidiendo auxilio, que una madre crido a los profesores y a la policía y que han actuado enseguida. Algunos alumnos están súper nerviosos. La comunidad educativa naturalmente ha trasladado su consternación un día y el siguiente. Barcelona, Madrid, Mismada. Recurrente. Si hubiera sido al revés, es decir, uno de 13 que hubiera apuñalado a uno de 15, sería inimputable, porque tendría menos de 14 años, que es donde ya hemos visto que se producen unas, que serán pocos casos, pero son casos muy escandalosos y lógicamente generan mucha alarma social. Es decir, cuando se producen, aunque sea por un menor que no es un menor maduro y que es un menor por debajo de los 16 y de los 15, pero que quede libre de toda responsabilidad con casos gravísimos como ha habido, con temas que hay violaciones, violaciones, violaciones grupales, muertes, etc. En este caso, este chico tiene menos de 16. Hay dos umbrales, digamos, uno más de 16 y otro menos de 16. Más de 16 es como si fuera un mayor de edad, pero con una circunstancia atenuante, un poquito menos. Y luego también no se les encierra en una cárcel, pero se les encierra en unos centros, digamos, de menores, que son iguales que cárceles. Sin embargo, ya cuando es de menos de 16 hasta 14, lógicamente se llaman medidas, no son penas, es un régimen, digamos, muy demasiado laxo, demasiado favorable. Se supone que tiende mucho en criterios educativos a la recuperación del menor, porque se supone que ese es el fin, lógicamente, de las penas. Y por debajo de 14 ya no es responsabilidad penal. La comunidad educativa, los residentes, desde luego, están sobrecogidos. El menor Edildo, de 13 años, recibió múltiples puñaladas en el altercado que ocurrió, como les comentaba, en presencia de otros estudiantes. La Guardia Civil ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean esta agresión. Vamos a buscar más noticias, más datos, con Sergio Belvis. Él, además, está precisamente en la zona, en Valencia. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañera. Sergio, ¿cómo estás? Pues nada, aquí, para intentar arrojar algo de luz a la situación. Sí, impactante noticia. ¿Cómo se está viviendo esta circunstancia en los testimonios que hemos querido compartir con los telespectadores? La verdad que se veía a los muchachos un poco asustados y toda la comunidad de educación está, no sé si sorprendida. Yo no lo estoy porque cada día estamos dando paso a noticias de estas características. Sí, pues al final es una noticia más de violencia entre menores. En este caso os puedo arrojar algo más de luz, aunque al ser tema menores se ha cerrado en banda directamente el instituto, la consellería, la Generalitat e incluso la investigación policial. Por lo que podemos saber, el instituto donde se le sucedió fue en un instituto de Alberic. Voy a mirar exactamente el nombre para no equivocarme. Es el Consuelo Aranda de Alberic, en el cual justo a la entrada del instituto, sobre las 7.50 de la mañana, los alumnos fueron testigos de este ataque, de este menor de 15 años que asestó hasta 13 puñaladas. Una incluso le llegó al pulmón, con lo cual está grave. El otro alumno, aunque no reviste peligro de su vida, pero le asestó 13 puñaladas directamente. Los dos eran conocidos en el centro directamente, no eran personas precisamente, según ha relatado el centro, complicadas, por decirlo de alguna manera, que tuvieran un perfil violento. No eran conflictivos entonces, Vicente Belvís, que te he llamado Sergio Belvís, porque de pronto me ha venido a la mente un compañero, además en Cataluña, discúlpame, él es Vicente Belvís. Sí. Vamos a ver, nos dicen que no eran conflictivos, pero ojo porque los alumnos han relatado algunos medios de comunicación, que aquí se han hecho eco en la comunidad valenciana, que posiblemente el de 15 años tuviera un pequeño autismo y hubiera sufrido algo de bullying y risas por parte de esta persona, de este otro alumno de 13 años. De hecho, es llamativo que cuando se presentó, bueno, inmediatamente se presentaba a los SAMU, se presentó a la policía y el mismo alumno, el menor de 15 años, del que no sabemos todavía su nombre y, por supuesto, al ser menor tampoco lo daríamos, a la misma policía le dijo, tranquilos, no busquéis, he sido yo. Y en la mochila llevaba tres cuchillos más. Tres cuchillos, pero tres cuchillos de cocin, ¿de dónde sacan estas personas con 15 años cuchillos para ir cosiendo apuñaladas a la gente? Bueno, igual lo que nos tenemos que pensar y lo que de momento nos hemos perdido son las situaciones previas. Sabemos que hoy en día en los institutos, tanto que veíamos las películas estas del Bronx, de Nueva York, bueno, pues esto ha venido aquí. Y sabemos que hoy en día en la educación primaria y secundaria, sobre todo en institutos, que desde hace unos años han entrado niños de 13 años que están conviviendo hasta con adultos de 17 años, con lo cual esto es bastante más complicado en virtud de la nueva ley educativa. Pero aparte, lo que sabemos es que hoy en día es difícil, yo hablo con comunidad educativa, tengo incluso familiares que se dedican a la educación y te dicen que al final es lo que hablamos siempre y cada vez que hablamos de estos temas. Es muy difícil la educación, sobre todo porque las familias, muchas de ellas, han abandonado la educación de sus hijos y pretenden llevarlos al colegio para que les eduquen. Pues no, por ahí no va y, ojo, desde luego queremos... Claro, siempre me dicen lo mismo, la educación se la debe dar la familia, pero, ojo, al final los conocimientos son los que se dan en clase. Cuando no hay educación en familia y cada vez tenemos a familias que directamente están abandonando esta educación de sus hijos y algo, algún problema tenemos en las aulas porque se han radicalizado y sobre todo estos problemas de bullying, de acoso y tal, muchos de estos menores no están encontrando las vías adecuadas para denunciarlos y al final yo quiero pensar que se ha visto tan presionado que se ha tomado la justicia por su mano. Pues sería, pues finalizando con este asunto, sería como un denominador, en Valencia teníamos este apuñalamiento en un instituto, al día siguiente ayer mismo en Madrid, en otro instituto en este caso de Alcalá de Henares en Madrid y en esta ocasión en este segundo apuñalamiento de un menor a otro menor, en este caso además dice que es por acoso, o sea que seguiremos las investigaciones, estás en Valencia antes de despedirte, quería pedirte por favor si podrías emplazarnos en nuestro siguiente suceso que es este canónigo de la Catedral de Valencia que ha aparecido muerto y que yo llamaba la atención de los telespectadores de Distrito TV diciéndoles, es que llegó unas personas a la policía a decir que alguien estaba utilizando el teléfono del canónigo una vez que estaba fallecido para hacerse pasar por él. Sí, bueno, en esto os tengo que contar que es justo un argumento de novela de misterio, de la típica novela de misterio, porque tiene todas las pintas, por decirlo de una manera, todos los elementos propios de una novela de misterio, incluso a la mejor Agatha Christie. Tenemos canónigo de la Catedral de Valencia que vive justo en la calle donde está, entre la Catedral y el Arzobispado y una calle, y la calle siguiente queda con el Arzobispado, la calle Avellanas, en pleno centro de Valencia, allí vive el canónigo, que además, aunque está jubilado, sigue dando misa en alguna parroquia cercana y os pongo en antecedentes para que lo entendáis. Este hombre, además, hoy se ha sabido que dio misa el domingo a las 12 de la mañana y el lunes, en Valencia Ciudad, era la festividad de San Vicente, San Vicente Mártir. Además, este canónigo no se la solía perder nunca, entonces desataron las alarmas en la comunidad parroquial cuando vieron el lunes que en la Catedral de Valencia, que a las 10 de la mañana se celebra la misa con todas las autoridades de la ciudad, no se presentó, no sabían nada de él y el martes, directamente, tenía bastante relación con el portero de su finca, de su edificio, y el portero fue a ver qué le pasaba, porque no tenían noticias de él y qué casualidad tenía una llave, además porque se hagan muy bien con él, subió y se lo encontró fallecido, desnudo, además pobre hombre, y con signos de violencia directamente sobre su cama, con lo cual llamó a la policía y con tanta... otra de las cosas que son extrañas en este caso, que es esta novela de misterios, que justo mientras esperaba la policía y la policía llegaba, en el momento recibió en su móvil un mensaje del presunto fallecido, cosa que era completamente imposible. Tremendo, querido. Vicente Belvís, muchísimas gracias, vamos a continuar en ese plato también servido que nos ha expuesto, vamos a seguir con esta noticia aquí en la huella del crimen, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros, buenas noches. Un saludo, gracias, buenas noches. Bueno, pues más o menos Vicente Belvís nos ha dejado perfectamente situados. Yo creo que hay un factor, sobre todo social, el tema respecto de los menores del colegio y de los hechos que se produjeron ayer en Alcalá de Henares, hay un factor social que yo creo que es importantísimo, sobre todo de la situación que siempre ha habido casos extremos, digo casos deleznables como el que estamos comentando ahora mismo, pero sí, si hay un factor natural, social, familiar, que rodea el perfil de este tipo de menores, es decir, que hace un niño de 15 años, me da igual, 15, 14, 13, para mí son iguales, me da exactamente lo que antes decía, el compañero, sobre la edad digo desde el punto de vista, porque hay que acotar las edades a la hora de tener o adoptar determinadas medidas. Pero eso se impulsan muchas veces menores por mayores, para delitos, porque son ellos los que pueden resultar inimputables y porque desde el punto de vista de la estrategia del procedimiento penal, es muy conveniente que las amenazas o los robos los hagan menores de 14 o entre 14 y 16, que es un punto importante. Pero igualmente, el problema donde yo iba y donde apuntaba, ya no es tanto el factor procesal, digo penal, digo a la hora de procesar cualquier tipo de hecho así, sino el factor social que rodea a la persona que hace un niño de 14, 15 años con una colección de cuchillos en una mochila y llevándola al colección. De casa, tía, cuando yo he preguntado, bueno, ¿y de dónde sacan para llevar en la mochila? Dice Alberto, de casa. De casa, o de la tienda del chino más cercano, que por un euro con 50, probablemente compras, o por 5 euros compras media docena. Pero no cortan, perdón la febrera. No, no, sí, sí, sí que cortan. Un niño de los 10 años antes se compra. De todo tipo, increíble, porque los he visto. Pero aparte de eso, hay que decir, de que está muy en el acceso, pues, por ejemplo, pues tengo un elemento de moving, o me ha dado una cosa de que quiero ser protagonista, quiero mi minuto de gloria, no lo sé, por el motivo que sea. Me cojo en casa, me cojo dos o tres cuchillos, me los meto en la mochila y me he plantado allí. Es decir, que no estamos hablando de una pistola. No, estamos hablando de algo que tiene a mano una persona, un niño, y sobre todo el entorno social. El que vive, el entorno familiar. El entorno familiar en el que vive este tipo de individuos, o de niños en este caso. Es decir, en el que le rodea... Claro, es que hay que estudiar una cosa que es importante, independientemente ya del procedimiento en el que, lógicamente, dada la situación y dada el delito que se comete, pues, bueno, la catarlo, pero sí, pero socialmente algo tenemos que decir en la sociedad. Es decir, que exista ese tipo de... En Estados Unidos, y nosotros estamos hartos de oír noticias, como la de que un niño irrumpe en las aulas con un M16 o con un Kalashnikov, y se carga a medio colegio. Que no es el caso. Que no es el caso. No, 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 Dios me libre, pero bueno. No, 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 Dios me libre, pero bueno. Me parece que se trataba de una circunstancia aislada, es decir, que no estábamos hablando de un lumpen, en el que hubiera una situación de riesgo, de agresiones, constante. ¿Y qué dice puñaladas, Alberto? Sí, pero quiero decir... Ni un año ni dos ni tres. No, no, eso me llama más la atención. Siempre en derecho penal decimos que cuanto peor mejor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto peor mejor? Así es. ¿Cómo es el gremio, Dios mío? Cuanto peor quiere decir, cuantas más puñaladas, menos responsabilidad, porque hay más posibilidades... Eso es lo mismo que si le debes 50 euros al banco, el problema es tuyo, pero si le debes 50 millones de euros, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Totalmente. El ejemplo es válido. Gracias. Pero quiero decir, lógicamente, que la posibilidad de que esa persona pueda ser, pueda, digamos, pelear algunas circunstancias atenuantes porque no estuviera en sus cabales, es más fácil. Si le da 100 puñaladas, está fuera de sí, porque ya no iba buscando la impunidad, que a lo mejor sí le da una o un veneno. Entonces, parece que en este caso había una animadversión específica, iba por él, es decir, no eran conflictivos, supuestamente no había debido ningún inconveniente, pero este... Pero de pronto... No, no, este dijo, me voy a por él y le doy 13 o las que fueran. Las que fueran. Sí, sí, estaba. Y fueron 13. Y repito, un día y el siguiente, dos, en dos institutos, en España, en Madrid y en Valencia. Tremendo colacel anti-ox, que con tantos disgustos no vamos a dejar. Y no, para todas aquellas personas que quieran conservarse con buen aspecto saludables y manteniendo la juventud, colacel anti-ox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de colacel anti-ox produce, ojo, eh, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-ox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan, qué programa, ni se muevan. En 0,0 regresamos. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Con Fernando Fanego seguimos, con Alberto Martín, con Rubén Hurtado, nos vamos a ocupar de ese suceso que Vicente Belvís desde Valencia nos ha servido desde el lugar, desde el epicentro de la catástrofe. Tremendo, canónigo, emérito de la Catedral de Valencia, aparece muerto y yo sigo con el tema del teléfono que supongo que es una broma macarra. Y sobre todo aparece en extrañas circunstancias, es decir, una situación de mi desnudo, creo que estaba desnudo. Sí, nos lo ha contado Vicente desde el desnudo. Y sobre todo una persona y sobre todo un canónigo que como cargo que tiene normalmente una catedral pues oficia misas y normalmente, entonces, con lo cual es una persona muy conocida para la población, muy conocida para la... Y también signos de violencia, es decir, no es decir que estaba desnudo porque salió de la ducha y se cayó. Exacto. Se rebaló con la pastilla de jabón. Así es, es decir, no, 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 parece que había signos de violencia, es decir, es un tema en fin, lógicamente muy noticiable desde mi punto de vista. Os acordáis cuando el canónigo, cuando el robo del Códice Calistino en la Catedral de San Santiago. Por supuesto, inolvidable. Tremendo. Que fue también muy literario. Podríamos hablar un día de ello. Sí, yo conozco muy bien ese caso. Sí, llama la atención sobre todo Yo creo que es que aparece, o sea, llama, o mejor dicho, el móvil, lo tiene alguien y llaman desde el móvil del suyo. Es decir, que es una cosa muy curiosa que se recibe una llamada de… Yo creo que simplemente en ese caso era un aprovechado que quería tener porque era tan obvio y tan fácil localizar y detectar una situación así que no me parece a mí que a un posible asesino se lo pudiera coger el móvil y hacer algo así. Porque es como decir, bueno, mire, voy a presentarme. No me viene bien ir a la comisaría, pero yo ya… Me identifico así. Utilizo las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que ya sabéis que, bueno, además lo utiliza constantemente la policía en sus investigaciones, se puede ubicar donde está el móvil cuando tiene un mensaje, una llamada, con cargo a qué repetidor está llamando y de hecho es esencial en casi todas las investigaciones. Supongo que a la policía le ha pasado desapercibido, me parecía perverso. Lo he destacado porque… El asesino de la baraja ya utilizaba métodos así muy… El asesino de la baraja. Sí, sí, dejaba de… Pero ese era un provocador. Sí, sí. Porque él provocaba a la policía siempre procurando demostrar que él era más listo que la de la policía. El problema está que tampoco sabemos, porque todavía nos han esclarecido los hechos, quién está detrás de todo esto ahora mismo. Claro. Yo realmente tengo algo de que a lo mejor posiblemente le robasen el móvil o se lo extranjeran de alguna forma, porque tengo una noticia en la que hace unos días les mandaron un mensaje diciendo que se ausentaría de la procesión de San Vicente, que como decía Vicente Belvis, era muy devoto a esas fiestas y a esa procesión y recibió un mensaje hace unos días de que se iba a ausentar. Ese es el típico mensaje cuando le quitas el móvil, que envías a los conocidos para que no le busquen y pase mucho tiempo hasta que se inicie la investigación. Allanando el camino, ¿no? Exacto, dice, coges el móvil, mandas un mensaje, voy a estar de fuera unos meses, no os preocupéis por mí. Y lógicamente pues hace que es más fácil la impunidad de quien… Es una señal, no deja de ser una señal. Totalmente de acuerdo. Bueno, es una señal después cuando aparece el cadáver, el cadáver a lo mejor puede pasar, como en el tema de Pioz, entre unas cosas y otras te aparezca a los 60 o 70 días y ya la persona pues ha puesto tierra por medio y está en Brasil. No deja de ser una señal que además que es muy… que deja claro decir que no me sigas en este momento. Facilita la huida del criminal. La huida o por lo menos el despiste. Claro. Es decir, hay que seguir investigando ahí. Pues más que nada que cuando la policía se supone que lo descubre y descubre el mensaje, pues a lo mejor ha pasado un tiempo suficiente para que esta persona pueda estar en la selva del Perú. Absolutamente, pero bueno, le da pie para poder hacer otro tipo de pano. Yo creo que hay que seguir todavía desde el punto de vista de la investigación, tienen que seguir… Sí, sí, está en baños menores, si me permitan la expresión, esta investigación. Se llamaba Alfonso López Benito, el canónigo emérito de la Catedral de Valencia que apareció desnudo, con signos de violencia y asesinado. Bueno, tenía 85 años. Vamos a cambiar de asunto, si os parece, y vamos con un conductor, un conductor drogado, un conductor alcoholizado, un conductor que había bebido alcohol en demasía y que había utilizado también otro tipo de drogas. Este conductor, conducción temeraria, coche pa' que te quiero, 130, más de 130 kilómetros hora. Resultado, una madre viajaba con sus dos hijas. La madre falleció, una de las hijas falleció. Y la tercera hija, aunque con graves lesiones, consiguió salvar la vida. O sea, cuatro años de cárcel para este individuo. En esas estábamos con Fernando Fanego antes de empezar el programa, porque yo ya saben que soy extremadamente pasional y lo vivo yo con mucho ímpetu. Durante el programa, pero también antes. Y sobre todo porque son temas, digo desgraciadamente, que pasan de vez en cuando y con cierta frecuencia, y de las que yo despacho en mi trabajo, en mi día a día. En mi día a día. Y sobre todo, a ver, son cuatro años y medio, me parece que lo que, creo que lo que habían conformado. Una sentencia. Lamento los seis meses. Cuatro meses y medio después de llevarte por delante la vida de una familia entera, de una mujer y de su hija. Yo no estoy, por supuesto, justificando nada. No, 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 no. Como comprenderás, lo que pasa es que es una sentencia conformida, porque me imagino que tanto la acusación como el Ministerio Público, el Ministerio habrá perdido muchísimo más tiempo, pero, bueno, la defensa que en ese momento tenía, porque tiene el investigador, en este caso a la hora que me ha acusado, el condenado, porque ya es sentencia firme, o no es firme, pero, vamos, es sentencia. Sí, porque no se recorre, porque no es de conformidad ya se dice, ya no se renuncia al recurso. Y, claro, y sobre todo porque se ha acogido al beneficio de poder reducir la posible condena que hubiera podido tener en el caso de defensa. En este caso tenía, como si dijéramos, todas las cartas en contra. Yo había ingerido alcohol, había ingerido drogas, porque estaban detectadas drogas, no sé qué tipo de drogas y demás, y en un exceso de velocidad, con lo cual hay concurso de normas, concurso de delito, es decir, porque hay más de un delito, y luego delito de lesiones por parte de la víctima, que en este caso queda hija. Fernando, nueve años. Yo sé que es tu materia, sobre todo. Nueve años, nueve años tenía, perdón, inmediatamente nueve años, la pequeña que consigue salvar la vida, doce, la criatura que murió. Discúlpame, Alberto. Sí, mira, quizá ayudara, es tu especialidad, el tema de responsabilidad civil, el hecho de que se pactara una responsabilidad civil próxima a los 500.000 euros. Que pagó, lógicamente, la compañía de seguros. ¿Por qué? En la acción de repetición luego. Claro, es una imprudencia. Porque las asociaciones de las víctimas de este tipo de delitos, están haciendo manifestaciones periódicamente para que se convierta en un delito doloso. Pero sigue siendo un delito imprudente. Es decir, yo he bebido, yo me he drogado, tiene una conducta absolutamente... Exactamente igual que si te saltas un stop. Pero no quería, no exactamente igual, porque iba por la ocho. Muy parecido, sí, bueno, claro, exactamente. Pero lo que quiero decir es que la pena máxima son cuatro años. Si le hubieran puesto la máxima, que serían ocho, porque al final las lesiones es imprudente también, con lo cual estaríamos hablando... Estamos hablando de 152. Estamos hablando prácticamente de nada. Esos ocho, si no tiene antecedentes la persona, lo normal es que se ponga en la franja inferior. Si se pone en la franja inferior le hubieran puesto cuatro años y medio, o cinco. Es decir, que al final hubiera tenido una pena muy parecida. Él ya ha estado en prisión. Le computan el tiempo que ha estado y desde mi punto de vista, en la primavera, porque este tema sí que me lo he mirado bien y lo conozco, en la primavera, lo veréis, está en libertad. Claro, pero esto es un delito imprudente. Es un delito, me parece que creo que los hechos ocurren en el 21. Sí, esto fue en diciembre del 22. El 1, concretamente de diciembre de 2022 en Móstoles. Cuando lleve año y medio, que va a llevar más de un tercio de la condena, la posibilidad de que salga con una condena condicional son altas. Y si no es un poquito antes, será un poquito después. Ponte que si no es en la primavera, que ya lo veréis, será después de verano. Si no tiene antecedentes y luego ya del hecho de... Y no tiene ningún tipo de... Pues es evidente que en el momento que ingresa en el centro penitenciario al que le corresponda... Ya está desde entonces. Ya está. Por eso, pues ya cumple parte de la condena de la que se ha impuesta. Pero al fin y al cabo, lo que ha hecho ha sido la defensa de este señor, de este individuo, es acogerse a ese beneficio que en el momento que cuando tú estás jugando un hecho tan sumamente grave, que son dos personas, como bien decía el compañero, es decir, que no deja de ser un homicidio imprudente. No quería que ocurriera. Como consecuencia, claro. Aunque puso todo, como dicen los víctimas, puso todos los elementos y las circunstancias para que ocurriera. Pero no lo hizo de propósito. El elemento volitivo, el ánimos de esa persona cuando salió de su casa no era de acabar con la vida de dos personas en un accidente de tráfico, sino simplemente... Por eso es imprudente. Aunque son dos homicidios, ¿no? Aunque sea una imprudencia temeraria. Sí, del 382 porque hay conducción a ir a una velocidad de más. Yo creo que yo... Pero pasando con el tema del Madrid-Zarena. Al final, como era sin querer, son cuatro años. ¿Vale? Y cuatro años es el tope. Y entonces, lógicamente, queremos convertir esto en homicidio porque en realidad nos lo parece. O sea, nos parece que no es un homicidio imprudente, sino que es un homicidio doloso porque dice, me pongo en carretera, voy en sentido contrario, voy borracho, voy bebido, no quiero que pase, pero mire, que me da todo igual, me pongo el mundo por Montera y preveo que... O sea, eso tiene que prever cualquiera que tenga un poco de sentido común. Que puede ocurrir algo así. Aún así, la conducta es temeraria, pero no tienes la voluntad, la intención que comentabas de llevarlo a... Como si no sería asesinato. Por supuesto, pero lo mismo es decir, una persona que se alta un stop. Y produce la muerte, es decir, de una persona, es igual homicidio imprudente. Pues eso es una cosa que yo no entiendo tampoco. Igual que directamente le acorten ciertas cosas, por ejemplo, porque vaya a un centro de rehabilitación. Claro, está. O que pida perdón. Son beneficios... Claro, esos son los beneficios que se está teniendo. Que la persona en el momento que ha sido condenada se puede sujetar. En la Constitución, en los centros penitenciarios, a la entrada, un letrero que dice que las penas deberán imponerse siempre con un criterio de reinserción. Y entonces quiere decir, es mejor... Hay un criterio de castigo, hay un criterio retributivo, pero el criterio de reinserción está siempre presente porque es obligatorio. Además, se entiende que es para la sociedad mejor recuperar a esa persona y que salga, digamos, castigada, pero como que ha hecho un crimen y como que ha pagado, como que tiene un arrepentimiento... Como que ha redimido ya su voluntad. Exacto. Muy correcto. Pero es que además lo dice así la Constitución. Es obligatorio prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Y entonces, ¿por qué? Porque mira, sabes una cosa María José, si tú cuando entras en prisión, da igual lo que hagas, da igual cómo te portes, da igual que seas un sinvergüenza, da igual que seas un criminal, da igual que cumples las normas, da igual que tengas un parte, da igual que hagas lo que hagas, vas a cumplir todo igual, entonces si no hay tampoco ninguna distinción entre quién es un buen preso desde el punto de vista penitenciario, en la redención, en el trabajo, porque dices estoy trabajando en el economía, todo lo otro, si da igual, estás favoreciendo que haya un mal comportamiento. Entonces, tiene que haber alguna diferencia entre los que tienen un comportamiento correcto, entre los que no tienen antecedentes, entre los que no son peligrosos, entre los que fue un momento en su vida. Y los que han reconocido desde el primer momento los hechos. Eso es. En este caso han reconocido el hecho. Y además, yo siempre digo que la reparación del daño debería computarse, pero creo que no se computa, Fernando, cuando es una compañía la que paga. La reparación del daño no se computa como atenuante cuando es una compañía. Pero hay una acción de repetición que, lógicamente, está clarísimo en la responsabilidad civil. En esta línea, en concepto de responsabilidad civil, y de esto sabe mucho Fernando Fanego, que por su especialidad la Fiscalía reclama al acusado una indemnización de 537.234,02 euros por el fallecimiento de la madre y la hija. La investigación destaca la peligrosa conducción del acusado y su estado bajo la influencia de sustancias, factores determinantes en el trágico accidente. O dicho de otro modo, como lo ha emplazado Alberto Martín. No tenía intención de hacerlo, pero desde luego... Con propias papeletas. Todas las papeletas. No quiero que me toque. Ahora, dadme todas las papeletas del sorteo. También tenía explicación, porque antes de empezar el programa le preguntaba yo a Fernando Fanego, con ese interés mío, pero ¿por qué ponen estas cuantías? Si no, las van a pagar nunca. Sí, pero la paga la compañía. Las paga... A ver, en este caso sí, porque hay una... Aparte, claro, es un procedimiento penal, hay una pieza de responsabilidad civil, y claro, y lógicamente están llamados, yo digo, en el procedimiento está llamado, igual que en el investigado, está llamada la compañía aseguradora, que es responsable civil directo del asunto. Aunque pueda, como tú dices, intentar repercutir ese dinero contra el otro. En este caso creo que coincidía incluso hasta la propiedad del vehículo, es decir, cuando la propiedad del vehículo es un tercero, también es responsable subsidiario, ¿no? Pero claro, la cuantía se evalúa en función de, lógicamente, de lo que deja. Es decir, con todos los respetos para la familia... Hombre, pero hay un baremo, ya sabes que hay un baremo. Aparte del baremo, hay que decir que es una menor, que posiblemente, pues a ver, a lo mejor, no sé, el núcleo familiar en el que residía las víctimas, pero sí que, a ver, todo eso se computa, y desde el punto de vista de las secuelas, y sobre todo del daño, ya no solo moral, sino del resto... No, no, si a mí la cuantía me parece, lo que pasa es que normalmente el persona afectado no lo va a pagar. Vale, José, las paga la compañía aseguradora. Eso ha ayudado al acuerdo, esto ha sido esencial para el acuerdo. Y esta gente ha cobrado... Si no se conforma, claro, es decir, hay una de las cosas más importantes... Porque el acuerdo también es un acuerdo del responsable civil, que es la compañía. Claro, hay una de las cosas que es vital, es decir, para poder tener una sentencia conformida, tienes lo primero que, primero, ya no solo el tema de la pena o de la condena, sino también de la pieza de responsabilidad civil, a la que vaya... A ver qué explicación vais a dar ahora al siguiente caso que nos ocupa. No ha sucedido en España, nos vamos hasta Colorado, Estados Unidos, para compartir un suceso que, bueno, ha sucedido allí, pero vamos, que también podría haber sucedido en Murcia, por decir algo, o en Villaviciosa de Odón. La cosa es la... el asunto es el siguiente. Imagínense que han adquirido una nueva vivienda, como es el caso, y está mueblada, a lo mejor, la cocina, donde hay un frigorífico y hay un congelador. Y resulta que así, como de entrada, el primer día, llegan, abren el congelador y se encuentran una cabeza, no, no de cordero, ni de nada parecido, una cabeza humana y dos manos humanas. Entonces, ¿cómo os quedaríais? Ahora os doy más datos, pero esto es un shock, ¿no? Bueno, en este caso el shock se lo llevaron las personas, los trabajadores de la limpieza, porque se encontraron ahí la carnicería, ¿no? Podríamos decir el día 12 de enero y la verdad que sería chocante, ¿no? Ya si viviera alguien que se encontrase eso ahí. Todavía la verdad es que la investigación no ha dicho nada, pero la autopsia, porque la han hecho la autopsia, los restos dicen que, vamos, que esos son restos humanos. Sí, es importante porque estaban las manos y son unos de los elementos en los que si se conserva, pues se puede determinar la identidad, que es una cuestión también importante. De momento no se sabe ni el sexo, que me ha llamado la atención. Claro, pero es una cuestión importante de dignidad para, aparte de la responsabilidad, identificar a la víctima es una cuestión de dignidad muy importante para saber, habrá que ver qué personas han desaparecido en las proximidades, pero básicamente, bueno, en fin, yo creo que el vendedor de la casa tendrá que dar alguna explicación. Porque, ¿cómo se te puede olvidar ahí? No sabemos nada de la investigación, pero tirar del hilo en principio parece que no es muy complicado. Mira que yo soy caótica y despistada, ¿eh? Pero, ¿cómo se te puede olvidar una cabeza humana y dos manos en el refrigerador de tu casa? A lo mejor, yo que sé, fue un, yo que sé, tener un poquito de miramiento hacia el nuevo comprador, dejarle algo en la nevera para comer, ¿no? Es decir, digo, desde el punto de vista gracioso, pero decir que a ver, a nadie se le olvida un cráneo y dos manos, porque precisamente, a ver, si hay algo que detecta muchísimo... Salvo que alguien saliera con mucha prisa. Bueno, sí, pero... Salvo que alguien saliera con mucha prisa de Colorado, Estados Unidos. O no saliera porque precisamente es la víctima. O directamente la casa no era vendida, estaba alquilada y el asesor no es el que metió en el congelador la cabeza de esta persona. Pero vamos, si llama la atención, no solamente el hecho en sí, sino que eso quedara ahí. ¿Por qué se ha quedado ahí? Porque la persona ha desaparecido, porque la persona que lo tenía que quitar está muerta, porque lo han eliminado en otro sitio por una venganza, por lo que sea, que venía detrás de otra venganza, de otro ajuste de cuentas, o porque él sea el propio vendedor o familia del vendedor, o puede ser un desequilibrio mental, o porque alguien tuviera que salir con tanta prisa, precisamente, por salvar su vida. Que no tuviera más remedio que dejar todo atrás. De las cuatro está. De las cuatro opciones está seguro. Yo creo que sí. La oficina del sheriff del condado de Colorado hace todo lo que puede. Naturalmente, importantísimo identificar a esa víctima, esa cuestión de dignidad y, naturalmente, después responsabilidad. Y ojalá los malos, al otro lado del mundo, también terminen pagando con sus huesos en la cárcel, más apropiadas que las nuestras. Staff detox es la solución a ese problema que puede aparecer con las resacas al día siguiente, cuando alguien toma una copa de más. Sobra decir que al volante ni media hay que beber con moderación, pero una fiestecita, una nochecita larga, con amigos, con familia, con compañeros, con el novio, con la novia, qué sé yo, pues un vinito, una cervecita, una copilla. Bueno, si has terminado cansado y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus, llega la solución. Staff detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos un alto en el camino, pero vamos derechos al último tramo de la huella del crimen que viene cargadito, créanme, cargadito. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Cuando encañonaron a mi hijo en la cabeza, yo disparé. Este es el titular, el titular de una noticia que habla de una declaración en el juicio por el crimen de El Jaú, el principal acusado del tiroteo que resultó en la muerte de un hombre de 73 años en El Jaú, Santa Fe, en Granada. Ha declarado en el juicio que su intención inicial no era matar a nadie, pero que se había visto obligado a disparar al encontrarse con su hijo ensangrentado y amenazado con una escopeta al acusado. Un guitarrista flamenco profesional enfrenta una petición fiscal de 44 años y 8 meses de prisión por asesinato y tentativa de asesinato, así como tenencia ilícita de armas. Como les explicaba al inicio del programa, pero por si acaso se acaban de incorporar ahora a la huella del crimen, al parecer alguien llamó a este hombre, al padre del muchacho y más o menos le dijo lo que estaban haciendo con el hijo. En lugar de llamar a la policía, pues cogió un arma, tiró para allá y el resto, pues ya se lo he contado. Hombre, suena a vendetta. Todo lo que estamos, sobre todo hasta que se esclarezcan por lo menos más los hechos, suena a vendetta. Vendetta de algún tipo de relación que ha habido o de conflicto que ha habido entre dos familias o dos chicos o ese chico concretamente con otro. Es decir, porque había habido previamente… ¿Has escuchado la aversión? No, claro, claro. Por eso digo que primero, perdón, Alberto, simplemente estamos escuchando lo que se ha filtrado de lo que hay en los periódicos y en los medios de comunicación. Evidentemente, como dice Alberto, hay que esperar a ver todo. Pero a priori, es decir, hombre, nadie encañona, sobre todo a una persona y sobre todo creo que le habían dado una paliza. Al hijo, ¿verdad? No, bueno. Había habido una pelea. Lo que pasa es que lo de agresión o paliza… Pero había habido una pelea entre ellos, estaba claro. Y en el ámbito de ese conflicto, el acusado describe la escena a su acomodo, fuera o no fuera así, para intentar justificar una legítima defensa. Es decir, la legítima defensa en España es dificilísima, es absolutamente heroica y tiene requisitos fundamentales, agresión ilegítima, falta de provocación, que tú no hayas sido el responsable y la idoneidad del medio empleado. Es decir, la proporción. Por ejemplo, que si te pegan un empujón, tú no puedes soltarle cuatro tiros. Pero en este caso, aparentemente, la versión es correcta porque dice que estaban encañonando en la cabeza. Esto es como diciendo, si no le disparo, ¿era la vida suya o la de mi hijo, que tenía 19 años? Vamos a ver qué es lo que dicen el resto de… A mí me parece un poco forzada esa versión y esa situación. Y yo creo que es un poco lo que tú has dicho. Ahí había un enfrentamiento y tú dices o tú pones o tú amenazas o tú disparas o tú pegas una paliza y yo te pego dos tiros. Eso fue, yo creo que es el fondo… Va más en la línea de venganza. El fondo y sobre todo creo que tiene una de las partes esternia gitana, creo, y con lo cual, pues, Dios me libre de malpensar, ¿no? Pero sí que es verdad que los hechos cuantos días… Sus costumbres figuran, lógicamente… Claro, claro. Pero independiente de su costumbre. Es decir, tú no puedes coger la justicia por tu mano y decir, bueno, pues ahora yo… Pero ellos lo hacen. Sí, no, no, sí, pero en este caso… Y es una realidad, o sea, su rayo, el comentado Alberto, ¿no? Pero están sometidos a la ley como todos nosotros, pero ellos, sabes, que se reúnen sus consejos y destierran a una persona y toman normas. Tienen su particular código penal, ¿no? Y luego ya sabéis que cuando hay algo de esto en esta etnia, que yo además tengo muchos clientes y muchos amigos y les admiro muchísimo, pero la realidad es que cuando se produce un hecho, que ya lo hemos tratado aquí, pon tierra por medio, porque la familia, hay muchas posibilidades de que vaya a la venganza, de que vaya a buscar. Dependiendo, porque según se ha relatado, ¿no?, que encontró al hijo arrodillado, le dieron… Relata él, relata al acusado. Sí, el acusado. Claro, que esto es muy importante. Que es diferente. El hijo… Relata al abogado, yo creo que está… Que está arrodillado, ensacrentado y con la escopeta en la cabeza, lo que le llevó alta… Para justificar matar a una persona, tienes que acomodar una versión… Es la versión que la da su abogado, yo creo que es la versión que la da su abogado. Bueno, el juicio va a continuar y se esperan próximas declaraciones y pruebas adicionales para que… A ver si se puede arrojar un poco de luz, pero parece que es un caso un poquito cantado, ¿eh? Sí, y por otra parte, como hemos dicho, aquí para que se aplique la legítima defensa de la vida propia, de la salud propia o de los familiares o incluso de los extraños, es algo súper excepcionalísimo. De verdad que yo lo he visto, no sé si te puede decir, en un caso de cada mil. Es decir, aquí no se puede tomar la justicia por su mano ni creer que estás defendiendo y dice, no, que le pega un tiro a por detrás, que acaba de matar a mi familia, me acaba de robar, que este caso lo ha habido. No, ya se estaba huyendo y no estaba defendiendo. O sea, es muy difícil. Vamos ahora con un caso absolutamente desgarrador. Nos llega desde Francia, desde una población llamada Nersac. Se trata de una historia que realmente parece increíble. Una de esas historias, porque la contamos y decimos que es verdad, pero es raro. Imagínense, se trata de un muchacho, apenas nueve años, vivía solo. Durante dos años, no hablo de dos meses, hablo de dos años. Parece ser que la madre que vivía con él decidió comenzar una nueva vida al lado de otro gacho que le gustaría más que el marido o vaya usted a saber. Allí yo ni entro ni salgo. Lo que sí entro es que este individuo absolutamente desalmada, la madre del niño de nueve años, lo dejó literalmente tirado en la casa, en un pequeño apartamento. No había luz, no había calefacción, no había agua caliente, no había comida. El muchacho robaba para poder comer, pero sobrevivió. Sobrevivió solito durante dos años. De la madre ni hablo. Del padre no se interesó por él nunca. Pero ojo la comunidad. La comunidad sabían de la existencia de este muchacho, se iba robando. Y nadie hizo nada. Pero no solamente la comunidad, sino también la familia y los mismos vecinos. Los vecinos que eran conscientes de la situación del menor. Tremendo. ¿Cómo se puede en un pueblo de dos mil y pico habitantes que durante dos años, en un pueblo digamos de Centro Europa, en Francia, que no estamos hablando, en fin, del África subsahariana. ¿Cercano a Angulema, en Francia? Cercano a Angulema, es una zona con un buen nivel económico. Pero bueno, que una comunidad, una familia, como tú decías, durante dos años, no unos días, no ver a la madre, no ver al padre, los vecinos, los que se lo cruzan. Un niño que tiene que sobrevivir. Yo creo que es para hacer un estudio sociológico de la población, de la familia, pero también de supervivencia. Porque tú fíjate, el niño, dos años. Y lo que es, desde luego, asombroso es que seguía yendo a su colegio con nueve años y se acaban unas notas, creo que, bastante excepcionales. Si el niño tiene nueve años, empieza con siete. O sea, la criatura se queda solita con siete años. Imagínate. Y aún así. Y en el colegio no saben nada, no tienen conocimiento, nadie le lleva. ¿Cómo va vestido? ¿Cómo va vestido? Es muy raro todo esto. Son cómplices todos los... Bravo. Promisión. Absolutamente. De la gente del pueblo que le rodeaba a ese niño. Que además que es que eran conocedores de la situación. Es decir, con lo cual hay... Aparte de maldad... Hay alevosía. Es una fotografía grosera de lo que es una sociedad y del individualismo al que tendemos de que todo el mundo... Un grosero que viene utilizado. No sabemos, no nos importa ni a quién nos cruzamos, ni qué le pasa, ni si el que viene en el ascensor se desmaya, ni si el niño viene solo, ni si alguien pasa hambre. O sea, el individualismo está llegando hasta el punto que puede ocurrir esto, de que durante dos años un niño realmente sobreviva sin que nadie le llame la atención y no salte ninguna alarma. Pues fijaros que os dé un dato. Discúlpame, por favor. Porque vecinos que conocían la situación, estamos hablando de un pueblo pequeño, que no estamos hablando de Nueva York, decidieron denunciar el caso a los servicios sociales después de más de un año de sospechas. O sea, perdónenme, pero aquí no casa el puzzle. Dos años el niño solo, asistiendo a la escuela, en una comunidad que ahora dice que, vaya, estuvieron sospechando durante un año, señores. Y entonces denunció asuntos sociales. Fíjate, si era sospechoso que hasta incluso el pobrecito robaba para comer o robaba de algún establecimiento, de algunos vecinos, y hacían caso omiso de ese robo, de esa sustancia, porque sabían perfectamente que era el niño que necesitaba para comer. ¿Quién le puede exigir a este niño un comportamiento cívico ahora? Nadie. Que ha estado con todas las trampas imposibles. Bastante, bastante se ha formado él solo. Sí, pero ahora en las normas, las normas de la vida. No robar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le puede exigir a este niño, ahora mismo, que cumple las normas de la sociedad, cuando la sociedad le ha dado la espalda entera? Te hablo del gravísimo delito cometido por los padres, sobre todo por la madre, que fue la última que lo agarró. Y además por irse con un señor. A sabiendas. Me dice que le van a operar a vida o muerte. Increíble. Pero por ese tipo. No ha sido por una absolutísima necesidad, porque si fuera por una absoluta necesidad, vas a los servicios sociales. Claro. Por recurrir a un familiar, un vecino. Dejas salir uno solo. Cualquier cosa, antes de dejarlo, como dejas en una situación. Hay que tener ese perfil. A lo mejor era una madre toxicómana. No sabemos. No sé. Pero vamos, me parece. También tiene DNI, también tiene la documentación y también tiene responsabilidad sobre la... Sí, gravísima. Aunque sea toxicómana, también tiene su responsabilidad. Sí, sí. Pues que pague con lo que tenga que pasar. Por supuesto que la tiene. Pero a lo mejor es diferente que no sabemos. Pero vamos, por perdón. La mente lleva 18 meses de cárcel, con remisión de pena, y el padre no se presenta al tribunal. Además de lo que decía María José sobre la denuncia de la abuela. Yo creo que debió desconectarse antes y quizá podía presumir que la madre estaba con él. Y a lo mejor el padre no... Iba de vez en cuando, creo que la madre. Bueno, la psiquista sí que es grande. Iba de vez en cuando... A ver al chaval, a ver si le... A ver si se haría muerto de hambre. No lo sé, pero es que es cabrosísimo. Bueno, aquí en España ha ocurrido hace poco. También, referente a los servicios sociales, un niño, no me acuerdo de qué edad tendría, estuvo cuatro días sin comer y falleció porque al padre le dio un infarto. Sí, pero claro, cuatro días... Sí, pero dentro de los cuatro días... Se murió de hambre, pero no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Este caso al cual tú haces referencia... Cuatro días casi puede pasar en cualquier sitio. Claro, porque el padre ha fallecido. Es más razonable, claro. Pero esto es un niño abandonado. Durante dos años, el caso es que el chaval, que en estos momentos tiene nueve años, cuando la comunidad de pronto dice que sospechaba algo raro, esperan dos años y llaman a asuntos sociales. La verdad es que el muchacho ha sabido sobrevivir, como decía Alberto Martín, yo creo que merece desde luego un punto y seguido para hablar de... Un reconocimiento social impresionante. De supervivencia. Y que ahora la sociedad creo que tiene una deuda con él y tendrán que ayudarle en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, lo que necesite, porque él habrá adquirido unos hábitos que nadie vamos a criticar y que serían seguramente muy nocivos para el desarrollo de su vida. Yo creo que ahora mismo la sociedad tiene una deuda con él. Vamos a buscar un cómplice, lo comentábamos ayer, ayer nos ocupábamos, como no podía ser de otra manera, llevamos toda la semana, claro, con el triple crimen de los hermanos en Morata de Tajuña, que más o menos y muy grosso modo, pues encontramos a un pakistaní que terminó entregándose. Ayer les contábamos que este asesino confesó, porque él es confesó. Otra cosa es que ahora no quiera declarar, como les contábamos en el día de ayer. Pero en esta ocasión parece ser que se está buscando a un cómplice. Julio de la Fuente, vamos a buscar más información y después seguiremos analizando, porque precisamente Alberto Martín viene del in situ. Esta misma mañana ha estado en la zona, en el lugar y tiene cosas que contarnos. Julio de la Fuente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, más datos sobre esta circunstancia y es que ayer ya teníamos la mosca detrás de la oreja. Si me permites esta expresión, porque las noticias avanzaban, que la policía ya estaba buscando a un cómplice. Sí, efectivamente. La policía está interrogando y está preguntando por esa zona de Arganda del Rey, donde vivía el ciudadano pakistaní, autor confeso de los tres crímenes, porque creen que pudo recibir ayuda, no material para asesinar a los tres hermanos, sino ayuda logística en cuanto a la gasolina que utilizó para intentar sin éxito quemar los cuerpos, también para trasladarle de Arganda del Rey a Morata de Tajuña, porque tenemos que tener en cuenta que este hombre, según sus propias palabras, en el cuartel estaba casi desahuciado, que no tenía nada para comer, que las hermanas le habían arruinado, literalmente dijo. Por tanto, están investigando las geolocalizaciones a través de las anteras de telefonía de los móviles de sus compañeros de piso, que es un piso, podemos llamar patera, localizado en la avenida del ejército de Arganda, en el que viven una decena de personas en un piso bajo de dos plantas, porque ninguna persona allí presente quiere colaborar con los agentes. Así que están en esas labores de búsqueda de un posible cómplice. Julio de la Fuente, muchísimas gracias por emplazarnos en esta noticia en la cual vamos a abundar en estos últimos minutos del programa. Sin embargo, no puedo evitar preguntarte ¿hay en tu opinión o no hay alguien que haya cooperado de manera necesaria en esta extrañísima historia que cada vez se complica más? Pues todo apunta, según los investigadores, que fue la venganza, el ajuste de cuentas de esta única persona, de este ciudadano pakistaní de 42 años, el que desencadenó todo este criminal asunto en Morata de Tajuña. ¿No creen que nadie ayudara materialmente a matar a las tres personas? Materialmente. Nos quedamos con esta observación que nos subraya Julio de la Fuente. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo enorme. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pelota que lanzó a la derecha de la mesa al abogado Alberto Martín que esta mañana, bueno, de hecho es que ha llegado al programa desde Arganda, si no estoy equivocada. Pues, efectivamente María José, yo no estoy de acuerdo en nada ni con la versión oficial ni tampoco con lo que ha expuesto, que lo ha explicado muy bien el periodista de Europa Press. Yo creo que este chico que no tenía prácticamente ningún arraigo, que estaba recogido en un piso donde estaba prácticamente... El chico es el pakistaní de 43 años. El pakistaní, el que ha confesado, el que está... El asesino confesó. Se ha decretado el ingreso en prisión. Yo no creo ni que él tuviera conocimiento ni logística, ni organización, ni preparación para hacer préstamos. Y por supuesto no creo que tuviera 60.000 euros de ninguna forma y en ningún término para llevar a cabo este préstamo. Y por lo tanto, mi opinión es que él es un sicario, es una persona que ha sido utilizada para amedrentar. De hecho, ya sabéis que tiene una orden de alejamiento, ya les había agredido. Lo contábamos ayer. Es decir, una persona que, en mi opinión, por dinero... Había ido a meter miedo, a meter presión y a recuperar. Ahora mismo parece ser que como estas pobres mujeres que estaban engañadas con el timo del amor y eso, que es otra historia, pero que lógicamente lo hace... Son dos cosas, permíteme, Alberto, porque a veces presuponemos, ¿verdad?, que todas las personas que nos ven están dominando la circunstancia. Y no tienen por qué. Morata de Tajuña, parecen tres hermanos muertos, dos mujeres y un hombre. Al parecer, las dos mujeres pues tenían una ensoñación que unos marines estadounidenses se habían enamorado de ellas. Bueno, y les estaban sacando el dinero como no podía ser de otra manera. Finalmente, se ven en una situación complicadísima, tremenda, unas personas que podrían haber seguido viviendo pues con cierta tranquilidad, pero esa cosa tonta que tienen algunas mujeres, ¿verdad?, y algunos hombres. dejándose encandilar con que le calientan la oreja, ¿verdad?, pues terminaron en manos de un prestamista que al parecer es el pakistaní, pero hay quien dice que el pakistaní no tenía 60.000 euros, que es el pakistaní el asesino confesó. Había vivido en la casa, motivo por el cual tenía llave para entrar. Claro, pero efectivamente, pero a mí no me cuadra que esta persona, ya lo he explicado antes, yo creo que hay alguien que se dedica a dar estos préstamos usurarios, es decir, con usura, que son préstamos privados de los que no hay ningún problema, ninguna garantía, pero cuidado que está tu vida y tu integridad física. Te rompo las piernas. Exactamente, pero una cosa es te rompo las piernas y otra cosa es mato a tres personas, que es un poco lo que llama la atención, es decir, yo creo que a la persona que hacía esta labor de inducido, ordenado por alguien y a cambio de lo que fuera, se le fue la mano y entonces ella dijo, bueno, pues en fin, a morir por Dios, entonces que no queden testigos, voy a ver si ya los mato, los quemo o lo que haga falta, porque además siempre se ha dicho que a una persona que presta dinero no le interesa que muera ni matar a la persona que le debe dinero. Esta es una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que no vamos a cobrar en la vida. Si tienen alguna posibilidad de que un familiar les dé dinero, de que vendan su casa, de conseguirlo de otra manera, de un préstamo bancario, de lo que fuere, si tienen alguna posibilidad pueden presionar pero tienen que dejarles con vida. Claro, claro, parece razonable, desde luego. Eso es un ensañamiento propio de una persona que no controlaba lo que hace porque no es una persona ni que dirija ni que se dedica a esto, desde mi punto de vista no tiene el conocimiento como para dirigir una operación de préstamo. Un tonto útil. Un tonto útil pero que no digo que no haya cometido este triple asesinato pero también pienso que hay alguien detrás. Sí, pero quiere decir que hay alguien detrás. Claro, claro. No al lado. A eso me refería, detrás. Sino detrás y encima que puede ser inductor y puede ser el que dice, el que decide y el que organiza y eso es algo que tendrán que investigar a raíz de las comunicaciones que tengan con este chico porque yo creo que uno de los tratos que van con este tipo de cosas es tú vas y confiesas y tú te comes este marrón y tú te comes este problema ¿vale? Y tú no sabes nada de nadie y ha sido tú porque te debían dinero. Pero luego la policía tiene que investigar oye, esto no cuadra que es eso de que yo confieso a la primera que yo me entrego que yo he hecho todo que yo he prestado digo, pero si usted llegó hace cuatro días a España si hablaban español con dificultad Pero escucha si había agredido creo entender que había agredido a una menor con un martillo además A una de ellas A una de ellas A una de las hermanas De las hermanas Tenía una orden de alejamiento porque ya como no pagaban había habido otro incidente Y entonces fue condenado Pero estuvo solamente seis meses cosa que no entiendo Salió de prisión Ni yo pude explicar ayer Salió de prisión ¿Pero cómo denuncia de retirada? No, no No, pero es que fue un delito de lesiones no fue un homicidio Entonces un delito de lesiones mucha gente no va a prisión Es que inmediatamente que sale de prisión se lía la asesina vuelve al lugar del crimen Bueno al lugar del que ha intentado A martillazos Vamos a ver Si dice de dónde ha sacado ese dinero cuándo, cómo y de qué manera lo pagó y también qué posibilidades ve de que esas personas le puedan devolver un dinero cuando además no tenían ningún tipo de liquidez Muy raro todo la verdad Hay que investigar mucho aquí Y luego que no se han encontrado las armas del crimen No se han encontrado las armas Eso es importante Es muy importante y yo creo que realmente aquí tenemos como decía Vicente Belvis para escribir una novela una película o cualquier cosa Las armas pueden poner de manifiesto también que no estaban a su alcance ni a su control y que hubiera otras personas que fueran las que no solamente proveyeran sino que dieran las órdenes Me gustaría finalizar vamos a continuar con este asunto estoy segura señores que la semana que viene todavía cuando nos volvamos a encontrar coleará algún aspecto de este asunto pues quería despedir hoy el programa con una noticia intrascendente bueno intrascendente comparado comparado con que se preguntarán ustedes verán ustedes ha sido condenado a dos años de cárcel una persona un hombre por besar en la boca a una menor en la fiesta familiar de año nuevo el hombre de 40 años ha reconocido los hechos y ha conseguido una indemnización de 3000 euros para los padres de la víctima el hombre no cumplirá la pena de cárcel ya que ha quedado suspendida durante cuatro años siempre y cuando no cometan nuevos delitos y se someta a un programa de educación afectivo sexual el incidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del 1 de enero de 2021 en una residencia donde familiares y amigos celebraban el año nuevo que digo yo que vaya horas en un momento dado el acusado besó a la menor en la boca y bueno como dato dice esta noticia le introduce la lengua en la boca hombre es paradójico desde luego la noticia 3.000 euros es paradójico relevante lo he buscado pero no lo he encontrado porque no es lo mismo una menor madura de 17 años es paradójico que a lo mejor de 5 en fin aún siendo menor lógicamente es una situación y un perfil muy diferente que estamos hablando de una niña de 12 años pues no sé por qué pero no aparece es mucho más punible desde el punto de vista social además que desde el punto de vista penal porque una chica de 17 16-17 años que tiene su novio que sale que no es una agresión tan fuerte y tal y cual no sé en función de la reacción de la relación del consentimiento de la situación de si se habían bebido en una fiesta que si tuviera a lo mejor menos años me parece un dato relevante que nos falta hay una cosa que es peculiar es decir lo que no sabemos exactamente qué hace una menor a esas horas y sobre todo qué hace con una persona y sobre todo qué relación tenía con la familia directamente con ella esto es estoy segura de que les vamos a poder dar más datos pero miren me ha sorprendido tanto la noticia que no he podido evitar traerla claro estamos fuera de tiempo porque no se puede hablar tanto como habláis vosotros muchísimas gracias Alberto Martín a ti y a vosotros abogado Rubén Hurtado él es periodista y nuestro abogado especializado en responsabilidad civil buenas noches Fernando Fánego nos vamos pero volvemos mañana y les voy a llevar al corazón de la Costa del Sol para que no tengan pesadillas al Hotel Las Dunas un lugar maravilloso en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés de la monotonía del día a día disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas que el grande spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol muy buenas noches mañana más aquí en Distrito Televisión en la huella del crimen solo 200 250 300 200 400 It's 400 400 200 1 300 Gracias por ver el video.